Creo que eras tú quien debió haber estudiado. Si no quieres estudiar con la beca del abogado, que el abuelo te pague la escuela. Las estudios no son para mí, Bedrille. Tú debes hacerlo. Ahí está tu novia. Bedrille, no digas tu novia. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Bedrille? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Vinimos a ver la escuela. ¿Inscribiré a Bedrille aquí? Claro, si a ella le gusta. Deja de hablar como un padre, Hassan. ¿Qué, debo hablar como estudiante? Porque tampoco lo soy. Bedrille, adivina quién soy. ¿Celene? Yo pensé que mi excuñada ya me había olvidado. Ay, no, te he echado de menos. Oye, te ves muy bonita. Claro. Si no, los chicos no se fijarían en mí. Siempre los consigo primero. ¿Eso crees? Voy a estudiar aquí. Genial. Hoy daré una fiesta. Ustedes irán, ¿verdad? Seguro que sí. Bedrille, no estamos de humor para fiestas, ¿cierto? ¿Por qué lo dices, Hassan? ¿Pasó algo? Mamá está en el hospital. Ven un momento. ¿Por qué no se lo dices, eh? Di que papá escapó, que secuestró a mi madre. Anda, díselo. Cuéntaselo todo. No irás a esa fiesta. Oiga, no es nada serio, ¿verdad? No, está bien. Solo tuvo gripe. Lo lamento. Gracias. Por cierto, es una fiesta privada. Es decir, no invité a cualquiera, ¿eh? Ustedes irán, ¿cierto? Como si yo necesitara ir a tu fiesta. Bedrille, ven. Te voy a presentar a mis amigos. Por supuesto. Bedrille. No es un buen momento. Hassan, ya basta. Al menos déjame ir al baño. Ve, pero no tardes. Pues yo te acompaño. Estaré esperando aquí. No está prohibido maquillarse. No está prohibido maquillarse. Ten, te lo regalo. Ah, no, gracias. Si no, Hassan se molestará. Qué extraño, chico. Aunque me gustan así de raros, terminamos, pero... Creo que no era el destino. No sé. Tal vez ellos se reconcilien. Artemis debió hacer algo para que salieran de inmediato. Y no puedo entender qué. Sí, yo tampoco. Pero no durarán mucho, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? No, no es que sepa algo o no. Pero pienso que ellos no son el uno para el otro. Pedrille. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Hassan, ¿por qué vamos tan deprisa? Querías ver la escuela y lo hiciste. No puedo seguir viendo. Pedrille. Tendrás tiempo suficiente para verla cuando estés inscrita. Además, mamá debe firmar esto. Ah, ya sé lo que planeas hacer. Quieres ver a mi madre, es eso. Está bien, vamos. Vaya, vaya. ¿Hassan? Pekas, este no es un buen momento. Hablamos luego. No, ahora es un buen momento. Pedrille, va al auto. Ahora voy. Toma esto. ¿Qué quieres? Tú no piensas ir a la fiesta de Selene, ¿verdad? ¿Querías preguntar eso? ¿Qué tiene de malo? ¿No puedo preocuparme por ti? Sí, puedes preguntarme y preocuparte. Pero esa no debería ser tu pregunta. Ya te dije que no iría. ¿Por qué insistes? Bueno, es que no quiero que vayas y quiero asegurarme de que no cometas un error. Te lo aseguro. No voy a ir. No soy un tipo que vaya a fiestas cuando tengo tantos problemas. ¿No lo sabes? Pero yo no dije que te gustara ir a fiestas. Solo te pregunté. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué sigues cuestionándome? No lo haría si me conocieras bien. Está bien. No olvida que pregunte eso. En realidad, haz lo que quieras. No me interesa. Muy bien, gracias. Gracias por dejarme ir porque estás cuestionándome cuando no te interesa. Nos vemos. Cuídate, nos vemos. Creo que las cosas no andan bien. Eso es lo que pasa si siempre lo sigues como un cachorrito. ¿Lo ves? Ya no le interesas. De hecho, se fue sin querer mirar atrás. Oye, ¿por qué ahora siempre me estás molestando, eh? ¿No entiendes esto? Hassan y tú terminaron. Ya se acabó. ¿Por qué sigues tan obsesionada? ¿Por qué me atormentas como una pesadilla? No lo entiendes, Selene. Eres como una pesadilla, Selene. Ustedes terminaron, Selene. Escucha, cabeza roja. Hassan no se ve nada bien. Incluso está muy cambiado. Está actuando y comportándose de forma extraña. Y tú pareces distraída, Arti. Pero yo veo que le pasa algo. ¿Y eso a ti qué? Si pasó algo o no, no es asunto tuyo. Todo lo que tenga que ver con Hassan es mi asunto. Por eso es que voy a averiguar qué sucede. Veamos qué clase de suciedad descubro esta vez. Perdiste la razón. Me das vergüenza. Ya sabía que te gusta entrometerte en la vida de los demás, pero pasaste el límite. No esperaba tanta locura de ti. Siento pena por ti. De verdad. ¿Yokan? Hola, Artemis. Lamento molestarte. No, no, no me molestas. Es que no he recibido buenas noticias últimamente. Y me asusté, lo siento. En realidad tampoco llamo por buenas noticias. Te escucho. Dímelo ya. Es que hoy Hassan vino a verme. ¿Y? Lo noté un poco raro. Me habló de una forma diferente. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que mi padre tenía que vivir y no el suyo. Me dejó intrigado. Le llamé, pero no contesta. Yokan, Hassan no ha estado bien últimamente. Digo, ninguno de nosotros. Ya sabes, asuntos complicados. Es solo que no quiero abrumarte contándote esto. Seguimos en comunicación. No quiero que haga algo malo. Está bien, tú no te preocupes. Te avisaré si noto que hay algo raro. Está bien, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Ay, Hassan, ya. ¿Qué más tienes que hacer para que estés tranquilo? Ya limpié la habitación y cambié las sábanas. Sí, está bien. Gulperi, ¿puedes venir? Espera, hijo. Soy una estúpida, ¿sabes? Jugaste bastante bien. En serio, bravo. Te felicito. ¿De qué hablas? Me equivoqué. Te subestimé. Eres más astuta de lo que pensaba. Pero no pude imaginar algo así. La Gulperi que se sacrifica. La Gulperi que arriesga su vida por la exesposa de su marido sin siquiera dudarlo. Te has convertido en heroína ante los ojos de todos. Hasta ante mi hija. Es increíble. Bien hecho, eres muy buena. En serio. ¿Qué estás diciendo? Lo hice para que nadie resultara lastimado por culpa mía. No es lo que estás pensando. Tú bien sabes que Yup nunca te haría daño. ¿Quién sabe? Tal vez planeaste todo esto junto con él. En realidad estoy empezando a creerlo. ¿Qué estás diciendo? La vida es muy extraña. Ve a Kadir mirándote con todo ese amor. Supe que se casaron. Y escuché cuando te decía cuánto te he amado. Y yo soporté todo eso. Aunque fue muy fuerte, sabes, muy fuerte. Pero logré soportarlo. Pero nunca pensé que algo tan insignificante como eso me haría sentir tan mal. ¿Sabes dónde es? Este era el lugar privado de Kadir y mío. Un espacio seguro donde nos refugiábamos cuando queríamos huir de todo. Prometimos no decírselo a nadie. Ese sitio era nuestro, Gulperi. ¿Entiendes? Era solo nuestro. También me robaste mis recuerdos. Me robaste mi pasado. Me robaste todo. ¿Entiendes? Ese sitio era nuestro. Era nuestro lugar privado. También eso me quitaste. Me robaste toda la vida. Viniste a destruirme por completo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Respóndeme. ¿Qué clase de plan fue ese? ¿Cómo lo deslumbraste? Nada de lo que estás diciendo tiene que ver conmigo. Y ya estoy cansada de siempre escuchar las mismas tonterías. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Te dije que me respondas! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡No! 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 Artemis escucha. No puedo creerlo. Ella siempre hace esto. Siempre juega a ser la víctima. Es que tú no viste nada. Bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Yo te lo diré. Mi madre le lanzó agua hirviendo a Gulperi. Seima. ¡Seima! ¡Seima! ¿Es verdad eso? Hijo, tranquilízate. No fue nada serio. ¡Exagira! ¡Tú cállate, madre! Seima, ¿qué significa eso? ¿Lo hiciste sí o no? Oye, no lo hizo a propósito. Además, Gulperi la provocó. ¿Por qué dices que la provocó, mamá? ¿Cómo iba a ser eso? ¡Por favor! ¡Estoy harta de esto! ¡Ella se hace la víctima! ¡Y yo siempre soy la culpable de todo! ¡Estoy muy cansada! ¡Ya basta! ¿Qué tonterías dices? ¡Ella te salvó la vida! ¡Tudo eso ocurrió por su culpa! ¿Qué no te das cuenta? ¡Pero le lanzaste agua hirviendo, mamá! Está bien. ¡Ya no te reconozco! ¡Ya no sé quién eres! ¡No puedo ni quiero quedarme contigo! ¿Entiendes? Cariño, espera. ¡Artemis! 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 ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Espera! No te canses, papá. Yo ya no regresaré a ese apartamento jamás. ¿Le tengo miedo a mi mamá? ¿Lanzar agua hirviendo? ¿En serio está demente? ¿Quieres calmarte, pequeña? No te estoy pidiendo que regreses, pero cálmate. Es mejor que hablemos. ¿A dónde vas a ir? Saliste furiosa, ¿eh? No lo sé. Tal vez a la casa de alguna amiga. No seas tonta. No lo voy a permitir. ¿Sabes qué debemos hacer? Nos quedaremos en casa de Gulperi, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Y crees que quiera? ¿Por qué ha tenido muchos problemas por nuestra culpa? Claro que sí, mi amor. No está enfadada contigo. Se pondrá muy contenta. Anda, cálmate, tranquila. Mi niña hermosa. Está bien, mi amor. ¿Oye, te duele? No, hijo. No me duele. ¿Gulperi? ¿Cómo estás? Estoy bien. Date la vuelta. Déjame ver. Que no, tranquilo. Mi mamá se quemó con agua hirviendo. Le puse crema. ¿Mejorará? Bien hecho. Anda, vamos al hospital. No, no es necesario. Estoy bien. Gulperi, ¿no necesitas algo más? No, cariño, te lo agradezco. Oye, me gustaría disculparme en nombre de mi madre. Tú no te mereces nada de esto. No tienes por qué disculparte, Artemis. Tú no hiciste nada malo. Artemis no quiso quedarse arriba. Así que... Por supuesto. Eres más que bienvenida. Khan, muéstrale a Artemis dónde se quedará. Anda. ¿Estás bien, verdad? Dime la verdad. Estoy bien, en serio. ¿Qué es esto? No es nada. ¿Qué es esto, Kadir? ¿Qué pasó? Ya pasó. Dime qué te pasó en el cuello. Es que un carterista... llegó por atrás y me golpeó. Y me robó la cartera y el teléfono. ¿Y no lograste verlo? No, llegó por atrás y me golpeó. No es nada serio, cariño. Lo siento mucho, Seyma, pero... lo que hiciste fue incorrecto. De esta forma solo... alejaste a tu esposo. ¿Por qué le atacaste en frente de todos? Creo que así estás cayendo en su juego. No pude soportar ver esa fotografía. He tolerado todas las humillaciones hasta ahora, pero... el sitio de la fotografía era nuestro. Tienes que ser más calculadora. ¿No te das cuenta? Finge estar desamparada y la víctima siempre es ella. No puedo hacerlo. En serio, no puedo. Ay, mi niña. Porque eres una mujer noble. No te rebajarías. Eso lo hace la gente maliciosa. Arti. Hija, me alegra mucho que hayas vuelto. Por favor, escúchame. Te voy a decir lo que pasó. Por favor, lo solucionaré. Hablemos tranquilas. Madre, no me quedaré. Vine por mi pijama y me voy. ¿Qué? ¿Pero ahora dónde vas? Por favor, solo escúchame. Te lo ruego, Artemis. Lo siento mucho. Te voy a contar todo y así me vas a entender. A ver, hija, esto no es lo que tú crees. Mamá, no puedo quedarme contigo. Porque ya vi que eres peligrosa. Arti, por favor, escúchame. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde te piensas quedar? No seas tonta. Me voy a quedar abajo. ¿Está bien? En la casa de esa mujer. Artemis, no me puedes hacer eso. No puedes quedarte ahí. No lo permitiré. Entiende que no te estoy pidiendo permiso, madre. Además, mi papá sí está de acuerdo. Estás viva gracias a la mujer que odias por si no te has dado cuenta. Voy a enloquecer. A ver, niña, ¿no te das cuenta por qué nos está pasando todo esto? Ella ha causado todos los problemas y ahora quiere quitarme todo lo que tengo. No, madre. Tú eres quien nos empuja hacia eso. Artemis, escucha. A ver, hija. Artemis, abre la puerta. Te lo ruego, por favor. Mamá, estás ahí en vano. No pienso cambiar de opinión. Buenas noches. Buenas noches. Les traje té y galletas. No se hubieran molestado, señora. Han estado aquí todo el día y no han comido. Gracias, señora. Que lo disfruten. Hasta luego. Hijo. ¿Qué haces aquí? Anda, vamos a la casa. Te voy a servir un té. Pasamos tiempo juntos. Vamos. No, no me quedaré aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No mucho. No estás abrigado. Hacías lo mismo cuando eras niño. Tu nariz y orejas siempre se ponen rojas cuando tienes frío. Y se nota que te estás congelando. Estoy bien. En serio. No tienes por qué esperar afuera. Mira, los policías están aquí, hijo. Pero no estoy aquí por ti. No tengo miedo. Mamá, ¿por qué no tienes miedo, eh? Ese hombre está loco, lo sabes. Ya se me ocurrirá alguna cosa. Mi hijo tan considerado. ¿Sabes qué es lo que aún no puedo resolver, mi amor? Mi amor, es que hoy puse la mesa y sin querer puse platos para ustedes dos. Entonces me di cuenta. Pero no los quite. Me puse a pensar, tal vez lleguen sorpresivamente. Es algo que aún no puedo evitar. Esto no puede seguir. Y menos así. Pero ya te dije lo que tenía que decir. Ven aquí. Nos extraña mucho. Diariamente vuelo a sus camas y sus cobijas. Anda bien. No, te dije que no vine a por ti. Entonces, ¿por quién? Por Artemis. Sabía que estaría aquí. Por eso. La estaba esperando. Está bien. Pero ve a casa si necesitas algo, ¿de acuerdo? Lo haré. Ahora entro, Vulperi. Está bien, linda. Oye, ¿qué haces aquí afuera? Tomando aire fresco. Y yo fui por un café, capuchino. Que lo disfrutes. Sí, pero se me olvidó que mi nutricionista me limitó la cafeína. Entonces, mejor bébelo tú. ¿Tienes nutricionista? Oye, mira, ¿nos sentamos ahí? ¿Para qué es el chal? Para los gatos callejeros. Sí, es para ellos. Mira. Ah, es una cama. Es por el frío. Normalmente, las personas que salen a tomar aire caminan un poco. No esperan afuera de la casa de su mamá. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dijo? Eso es algo que todos saben. Mira, hay policías vigilando ahí igual que tú. Están aquí para proteger a tu madre. Salí a tomar aire. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Ah, no, nada importante. Déjame ver. Que no, no es de tu interés. Artemis, déjame ver. Le dije que no. Que no fuera a la fiesta y lo hizo. Y mira su ropa. Ya, está bien, tranquilo. ¿Cómo voy a tranquilizarme? Le dije que no fuera a la fiesta. Voy a ir por ella. No, a ver, yo te acompañaré. Oye, tú ve a tu casa y yo voy por ella, por favor. Estoy segura que harás una escena ahí y mejor voy contigo. Está bien, vamos. No, 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 no.